Hola, hola, soy William Solano, soy cantautor católico y vivo aquí en Costa Rica. Soy parte de la Fundación de Cantautores Misioneros, un grupo de gente que se dedica a evangelizar a través del canto. Y en medio de toda esta pandemia, en medio de toda esta situación tan complicada que estamos viviendo, les quiero regalar un canto muy bello que nuestra hermana de la Fundación Yuglet Inés de Venezuela compuso y que se llama El Gran Yo Soy, una canción preciosa, tiene un mismazo, parece como un rock pop muy sabroso y en un intercambio internacional que estamos haciendo, un hermano le canta a otro hermano y ahí estamos haciendo cover de nuestros hermanos. Me correspondió a mí cantar a Yuglet Inés de Venezuela, ella con su canción El Gran Yo Soy, una canción preciosa, espero pues quedar a la altura de ella y aquí se las presento, muy muy bella. Un saludo y miren, sigan adelante, que Dios va delante nuestro, protegiéndonos y cuidándonos. Muchas gracias y espero que les guste la canción de mi hermana Yuglet Inés. Hay un solo amor en mi corazón, que dio su vida por mí, por amor, y en medio de este amor de los dos, fluye, fluye la unción. Hay un solo nombre en mi corazón, que acelera mis latidos con su calor, y en medio de este amor de los dos, fluye, fluye la unción. El que viene con poder, abrazarme a quererme a vencer, es quien viene con toda majestad, aumentando con su gracia mi felicidad. Es Jesús, es Jesús de Nazaret, el Rey de belleza, amor de los amores. Es Jesús, es Jesús, es Jesús de Nazaret, aumentando cada día más mi fe. El hombre, el hombre que ganó mi corazón, rompió con los esquemas de mi amor, y en medio de esta historia de los dos, sigue, sigue la unción. El que viene con poder, abrazarme a quererme a vencer, es quien viene con toda majestad, aumentando con su gracia mi felicidad. Es Jesús, es Jesús, es Jesús de Nazaret, el Rey de belleza, amor de los amores. Él es Jesús, es Jesús, es Jesús de Nazaret, aumentando cada día más mi fe. Él es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús. Él es el hombre y sumo sacerdote, abril de paso, viene cabalgando con poder. Él es el santo, el gran yo soy, y fuera de Él no hay otro Dios. Él es el hombre y sumo sacerdote, abrirle paso, viene cabalgando con poder. Él es el santo, el gran yo soy, y fuera de Él no hay otro Dios. Él es el santo, el gran yo soy, y fuera de Él no hay otro Dios.